¿Qué tal Cineadictos? ¿Cómo estáis? Estamos aquí con Toni Mora, nada menos que Toni Mora, actor de doblaje, barcelonés, 53 años, que yo sepa no has cumplido aún los 54. ¿Qué tal Toni, cómo estás? Muy bien, encantado de estar contigo, Gabriel, un placer. No te equivocas, todo correcto. Quería entrevistarte, por supuesto, a raíz del estreno de Shazam, la secuela, la furia de los dioses, que vas a poner voz a Zachary Levi, nada menos. Eres una voz que conocemos desde hace muchísimo tiempo, quizás no la cara, eso es lo que pasa con los actores de doblaje, ¿no? Pero sí la voz que a mí me pasó porque me estábamos enviando audios y me enviaste un audio y digo, coño, ¿qué es él? Es la voz, es la que estoy escuchando, ¿no? Que he escuchado tantas veces y es una trayectoria enorme. Ha sido, obviamente, es actor de doblaje, ha sido presentador en televisión, ha sido locutor de publicidad, productor musical, pero fundamentalmente actor de doblaje, además de, por si la gente no lo sabe, personajes, figuras de la talla de Ryan Gosling, Jason Bateman, Dwayne Johnson, Matt Dillon, Skarsgård, Bobby Carnaval, que además has hecho en Blond, ¿no? Tom Ellis, porque has estado muchos años haciendo Tom Ellis en Lucifer, James McBoy, muchísimos, muchísimos personajes. Y en clave actual, como decía, CSI, Blond, Lucifer, El pacificador, John Cena, que es una serie que, por cierto, recomiendo a los espectadores porque es buenísima. Y mi primera pregunta es, ¿no estás agotado porque tu trayectoria, he dicho solo algunos importantes, ¿no? Porque son muchísimos más. ¿Cómo mantienes la frescura para seguir a día de hoy con 53 años abordando este tipo de trabajo? Bueno, ¿cómo mantiene la frescura un trabajador de, no sé, sabes, de cualquier cosa? Es que es un oficio. Y entonces, es un oficio que quizás sea más vocacional que otro. Pero bueno, todos estos que son de rama artística, pues tienen ese punto que, bueno, te permite realizarte y esa realización que requiere, pues, muchas veces, sabes, mucha creatividad, estar muy en contacto con otros, porque claro, yo escucho a otros compañeros, veo otras cosas, escuchas lo que estás, al actor que estás, que vas a doblar, ¿no? Y bueno, todo eso te va dando un montón de pistas de cómo tienes que hacerlo. Entonces, tienes que adaptarte. Esto es, o te adaptas o mueres. Lo que pasa es que sí es cierto que en todos estos años, claro, te va cambiando un poquito la voz, porque son veintitantos años haciendo muchas tipologías de papel y entonces, ostras, he gritado mucho, he llorado, han pasado muchas cosas y eso tarde o temprano, pues, bueno, se va quedando como incrustado en la voz y la voz acaba cambiando y, bueno, y eso acaba proporcionando, te abre otros caminos también. Y ha cambiado mucho, digamos, la oferta de trabajo que cuando empezaste, ¿la captación es más abierta hoy en día a nuevo talento o es algo más cerrada? Porque la gente no, obviamente, es un campo que quizás la gente que nos va a escuchar no lo conoce, ¿no? ¿Es algo más abierto ahora? Sí, sí, realmente ha cambiado, ha cambiado. Ha cambiado porque, además, el mercado lo estaba demandando. Además, este oficio nuestro, que es un oficio muy bonito, pues, también se ha popularizado mucho. La gente se ha interesado por él. Entonces, es normal que, de alguna manera, pues, bueno, haya mucha gente joven y no tan joven, ¿eh? Porque, claro, este es un trabajo que requiere de mucho registro. Entonces, cualquier persona con ganas de trabajar y de formarse va a ser bienvenida porque hay muchísimo trabajo. Y yo creo que hay, bueno, trabajo para todos. Con ganas, ya te digo, y con, ¿sabes? Siempre que entre en la profesión, bueno, que se entre con respeto, con ganas de aprender, no sé. Yo creo que esto está abierto a todo el mundo y, bueno, está claro que hay, desde que, no sé, yo llevo veintitantos, pero hice un impasse, hice un pequeño, una pequeña parada técnica hace unos cinco años. Estuve un año sin trabajar. Y en esos últimos cinco años ha entrado muchísima gente, con muchísimo talento. Además, buena gente, muy profesionales, muy, 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 muy bien. Y, por si la gente no lo sabe, uno de tus papeles más significativos de más años es Lucifer, ¿no? Esta serie ha tenido un camino complicado porque estuvo en Fox, tuvo relativo éxito, se canceló y luego llegó el momento este histórico de Save Lucifer y lo cogió Netflix, ¿no? Como que lo rescató. Entonces, y ha sido un boom espectacular, la han ido renovando, parecía que la quinta iba a ser la última y luego la han renovado por la sexta. ¿Tú cómo viviste esa incertidumbre? Porque era tu voz, ¿no? La que estaba ahí y como actor de doblaje decir, me la van a cancelar y luego, ¿participaste en la campaña esta o cómo lo viviste? Bueno, a ver, aquí hay dos temas, ¿no? O sea, el puramente, porque somos actores, pero también somos trabajadores. Entonces está el tema mercantilista, si tú quieres, ¿no? Vamos a... Entonces, claro, es una serie importante, pero la mayoría de actores, yo mismo y la mayoría de compañeros, no vivimos solo de una serie. Entonces, claro, nosotros estamos a la expectativa, claro, de lo que pueda pasar con las series que empezamos, de si tienen continuidad, de si no, pero van pasando cosas constantemente. O sea, yo... Claro, acabas un capítulo de Lucifer y a lo mejor te llaman para empezar otra serie, para hacer una película, para hacer una banda en cualquier sitio y en cualquier... Entonces, bueno, en ese sentido somos como meros espectadores, ¿vale? Pero claro, a nivel artístico sí que puedes cogerle más o menos cariño a un personaje. Vale, y entonces, claro, yo a Lucifer, pues, pues, ostras... Es que viene también un poco dado por el trabajo que supuso la serie al principio, porque me costó mucho coger el papel. Tengo que darle las gracias a Javier Viñas porque, aparte de la dirección fenomenal, claro, él empezó ajustando la serie, estaba ajustada, hostia, con una precisión absolutamente brutal. O sea, era una serie para lucirse. Yo intenté hacerlo, me costó lo mío y una vez ya tuve más o menos el papel y tuve al personaje, pues, bueno, ya era ir esperando temporadas, ¿no? Pero, bueno, yo por lo menos soy como de muy buen conformado. ¿Se acaba? Se acaba. ¿Disfrutas? Tienes... Sí, tienes que disfrutar del momento porque no sabes si van a haber más. Y entonces, bueno, disfrutar el papel, meterte, darlo todo y a partir de ahí, bueno... Pero fue bonito, ¿eh? Toda aquella historia del Save Lucifer y tal fue muy cachondo porque no se dan... Tampoco se dan en demasiadas ocasiones, ¿no? Esto de que los fans se movicen tanto y consigan que una... Lo que pasa es que es como todo, ¿eh? O sea, al final no deja de ser... Esa movilización acaba siendo un ejemplo para otros y entonces, bueno, esto se democratiza, ¿no? Y estos movimientos cada vez seguramente los vamos a ver más porque hay series muy graciosas y hay series de muy buena factura que a lo mejor no tienen la suerte o el recorrido que muchos querríamos y, bueno, la gente se mueve para salvar lo que le gusta. Lo encuentro fenomenal. Y respecto a esto, un tema muy polémico es precisamente la cancelación de series en productoras que, pues eso, quizá no le dan el recorrido que merece o que dé tiempo porque hay tantas series que a los espectadores no les da tiempo a verlo. Entonces, hay series muy buenas que no entran en el algoritmo, por ejemplo, y esto está pasando ahora mucho y las cancelan. Entonces, ¿qué opinión tienes sobre esto? Bueno, forma parte del mercado. Yo desconozco... A ver, yo lo atribuyo a esta ferocidad que hay por ver cosas, por tener material nuevo constantemente. Es una lástima que haya un producto bueno y que no se le dé continuidad por X cuestiones. Entonces, bueno, es una injusticia más, desgraciadamente. Hay que aceptarlo y ya está ahí. Tiene la palabra. Claro, es así. Sí, sí. Y metiéndonos en tu papel de Shazam, ¿cómo lo has vivido? Porque es un personaje famosísimo, famosísimo, con todo este nuevo mercado de superhéroes que los ve todo el mundo, baten récords de audiencia, baten récords de taquilla, ¿no? ¿Qué es tanto Shazam como Zachary Levi para ti hoy en día? Bueno, de entrada voy a hacer lo mismo que antes. Voy a darle las gracias al director de la película, César Martínez, porque fue él el que pensó en mí para doblar o para interpretar a Zachary. Yo, la verdad es que desconocí el recorrido de Zachary Levi, a Shazam, al superhéroe, claro, por supuesto que le conocía. Y la verdad es que ha sido muy divertido. La primera película fue una sorpresa, ¿vale? A modo de presentación fue muy divertida, porque es que tenía toda la frescura y el naifismo de ese niño jovencito que de golpe y porrazo se encuentra atrapado en el cuerpo de un superhéroe con sus correspondientes superpoderes y puede hacer cosas inimaginables. Entonces es como muy chulo, ¿no? Porque tuve que meterme en la piel, que tampoco me he costado demasiado, pero tuve que meterme en la piel de un preadolescente. Entonces, claro, como yo mentalmente a veces dejo mucho que desear y me acerco más a un niño de 12 años que a un señor de 53, pues no, a ver, no me costó. Claro, yo no soy quien para definir si el resultado fue óptimo. Sé por compañeros que la han visto y yo además súper agradecido, me han felicitado por el trabajo. Yo he visto la película, estoy orgulloso de lo que hice, y ya veremos qué pasa con la segunda parte. La segunda parte yo creo que es, pues eso, a lo mejor no está tan anclada en el descubrimiento de Shazam, vamos a otras cosas, pero la película es espectacular, es muy chula. Y bueno, sacar y leer me sigue poniendo las cosas como muy difíciles porque habla muy rápido, hace muchas cosas, es una pasada. Cuesta a pillarlo, cuesta a pillarlo mucho. Muchísimo sufrí, sufrí muchísimo. Y a esto quería ir. Ese cambio de registro, por ejemplo, de Lucifer, que sí que tiene ese punto, pero luego, Tomis, de repente te cambia drásticamente, se vuelve oscuro, se vuelve una irastilidad brutal y da bastante miedo, ¿no? ¿Y cómo es estos cambios tan drásticos? ¿Cómo los vives? Bueno, lo de Tom Melis es muy fuerte. Yo recuerdo en sesiones lo comentaba, porque, bueno, esto te ayuda muchísimo a crecer. Yo creo que, y esto es así, yo creo que hay un antes y un después en mi carrera, después de Lucifer, o sea, porque, o sea, realmente me costó, aprendí mucho haciendo ese papel, me costó muchísimo al principio y las primeras temporadas. O sea, él, Tom Melis estaba omnipresente en la serie. Después ya, a medida que avanzan las tramas y se presentan otros personajes, el tío desaparece un poco, ¿no? Pero al principio era él y hablaba muchísimo. Y entonces intentaba, bueno, como una especie como de pavo real, ¿no? O como un abanico de, él lo muestra todo. Dice, hostia, yo soy un, estoy haciendo aquí algo, pero voy a demostrar que tengo un montón de registros, que controlo todo. Y la verdad es que eso, a mí, a quien piense el contrario, ¿no? Pero yo creo que a nivel interno a mí me ha ayudado muchísimo ese papel. Y, claro, tuve que adaptarme a esos cambios. Yo, la verdad, yo he visto después esos papeles, esas interpretaciones y a varios tiempos he podido hacer eso. Es que es una pasada. No, no, sí, 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 en serio, ¿no? Digo, bueno, ¿cómo he podido hacer? Yo lo hago. Después digo, hostia, no ha quedado tan mal. O sea, está bien. Quizá mucha gente piensa, bueno, pues un doblador es un tío que tiene una voz que te cagas, brutal, y se pone ahí, pues, a hablar y ya está. Y nada más lejos de la realidad, ¿no? Es un trabajo muy duro, muy constante. No. Y de mucha evolución, claro. Os lo aseguro. Te lo aseguro, Gabriel. Es todo lo que has dicho y alguna cosa. Porque, bueno, ya aprovecho para romper una lanza en nuestro favor, en favor del colectivo de actores de voz, de actores de doblaje, y a veces es que trabajamos en unas condiciones deplorables. O sea, deplorables. Lo que pasa es que, bueno, no voy a apuntar a ninguna producción ni voy a apuntar a ningún lado. Pero, hombre, y además es un trabajo que nos lleva muchísimas horas. Entonces, para... O sea, necesitamos unas condiciones dignas para estar tantas horas trabajando. Es una habitación pequeña, insonorizada, a oscuras, con una pantalla que a veces... O con una copia de imagen que a veces no es la correcta. A una distancia de la pantalla que no es la correcta. Con unos cascos, a lo mejor, o auriculares, que cuelgan de un hilo y, bueno, se aguanta por la quietud. No sé, mil cosas. O sea, son mil cosas, pero bueno, la mayoría de nosotros sobrevivimos. Lo que pasa es que sí que estamos muy quemados. Muy quemados. Eso te iba a preguntar, que a mí me consta, pero mucha gente no sabrá, que es un colectivo muy castigado que tú lo has retratado muy bien. Entonces, te quería preguntar, ¿cómo es esa vida del actor de doblaje? Porque esta es otra historia que muchos dicen, son dobladores, dobladores. Y esto pica mucho, ¿no? Porque no, son actores e intérpretes de doblaje que deberían tener el mismo reconocimiento que el actor que sale, ¿no? Entonces, ¿es complicado encontrar papeles en general? ¿Hay mucho intrusismo? ¿Se paga bien? Esto es una pregunta que quizá, no te voy a pedir números, obviamente, pero hablando de ese sector castigado, ¿está remunerado bien? Sí, bueno, tenemos un convenio obsoleto que estamos intentando, a través de la asociación, estamos intentando mejorar. Hay comisiones de trabajo trabajando en ello. Entonces, ¿qué pasa con esto? O sea, nosotros la primera subida, por ejemplo, que hemos tenido del IPC en muchos años, fue el año pasado. Bueno, después de amenazar con un plantón a los estudios y, a pesar de eso, o sea, bueno, el plantón fue un pelo que no paráramos en Barcelona porque es que no... Es una cosa que clama al cielo. O sea, llevamos sin mejorar nuestro sueldo como un 15 años o algo así, entonces pedimos una revisión y la gente, bueno, por parte de la patronal, bueno, no... Al final, bueno, sí reaccionaron, pero, no sé, parece que haya que llevarlo todo como muy al extremo siempre, ¿no?, para conseguir algún tipo de mejora y, bueno, la mejora fue una subida de... que a estas alturas, bueno, no sé, es muy significativamente muy poco. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa este año y después está este tema, ¿no?, de... Claro, es que nuestro trabajo, o sea, los turnos, pero, ojo, que son los mismos turnos para el director, los mismos turnos para el técnico de sonido, que también es otro colectivo 100% denostado, son los mismos, y son de 8 a 2 de la mañana y de 3 y media a 10 o 9 de la noche, claro, si alguien hace un doble turno o, no sé, o tiene la suerte de tener trabajo toda la semana, o sea, empieza a sumar horas lo que te sale ahí y después también esa frescura en el trabajo que comentabas, o sea, yo, perdona que te diga, pero yo después de 3 horas a mí me cuesta mantener el mismo ritmo. No, no, es la verdad. O sea, tú imagínate que tienes un papel de 100 y pico takes, ¿no?, 120, 130 o más, claro, o sea, ya vamos a buscar una, dos, varias convocatorias, pero imagínate que hay una que está justita y que, oye, vamos a intentar hacerla en una mañana, ¿vale?, y vamos a curar, seis horas. Claro, es que después de la tercera, o después de las dos horas y media ahí dándolo todo desde las 8 de la mañana, almuerzas y te quedan cuatro por delante, ostras, cuidado, ¿eh? No sé, a ver, no me quejo, ¿eh? O sea, esto no es una queja, nuestro trabajo es así y cuanto cuanto antes asumas que es así, menos sufridas, ¿vale? Yo creo que hay otras cosas, a lo mejor, que nos hacen sufrir un poco más. Hoy, por ejemplo, leía una entrevista de La Vanguardia, Alex Benendemur, que comentaba, dice, hostia, es que me veis como recojo un premio vestido de Gucci, y hace dos años que estoy no tengo ni para comprar el taxi, y es que la vida del actor es que es muy heavy. No es solo, ostras, has hecho la película tal, o has salido en no sé dónde, o es que los días se hacen larguísimos, las semanas se hacen muy largas, los meses también, y los años ya no te digo. Pero bueno, es una situación que pueden estar viviendo otros trabajadores de otros gramos, y es duro, es duro. Y a título personal, hablando contigo, no en general, porque no se puede generalizar y no lo sé, no conozco a todos los actores de doblaje, pero tú, ¿has acusado alguna vez? Yo tampoco. ¿Te ha fastidiado el hecho ese de que, como digo, por ejemplo, los personajes que interpretas tienen unos actores que se hacen muy famosos porque salen sus caras, ¿no? Y si pega un pelotazo, pues imagínate, tú quizás estás detrás, que conocen tu voz, porque todos la conocemos, pero quizás no la cara y no el nombre, ¿no? ¿Tú te ha fastidiado alguna vez decir no me hago tan famoso, ¿no? Siendo que yo estoy ahí y, como dices, en unas condiciones muy castigadas. No, o sea, bueno, a veces, a veces pienso que sí, que igual preferiría tener algo más de trabajo o a veces pienso, pero bueno, yo creo que me traiciona un poco el ego. A veces que le toque un tío que sea muy famoso y trabaje mucho y tal, pero yo creo que es eso, es ego. Yo no me quejo para nada del trabajo que tengo y de las cosas que he hecho y de las cosas que seguramente haré. De momento no, tengo ganas, pero no voy a retirarlo. Entonces, claro, bueno, tú, por ejemplo, te puedes hacer una idea de cómo soy, ¿no? Cuando hemos intentado conectar, que me has enviado el link y tal, ¿no? Y te he comentado, digo, hostia, es que no tengo Facebook, no tengo Twitter, no tengo nada, ¿no? O sea, con esto, ¿qué quiero decirte? Que casi prefiero vivir este sueño, que es este trabajo que tengo mío, que es súper chulo, vivirlo desde la barrera, ¿sabes? Hay gente que lidia bien con la popularidad y les gusta y tal y es súper bueno, ¿vale? Porque también, a mí me gusta también que vean a mis compañeros hechos carne, ¿no? O sea, verlos en la entrevista, que los llaman a la radio, me gusta, me gusta porque, joder, que se vea que somos un colectivo que está ahí y tal, ¿no? Pero en mi caso particular yo prefiero, bueno, vivir en segundo plano, seguir con mis actores más o menos conocidos y, bueno, y las cosas pueden cambiar, o sea, yo puedo hacer el actor hoy y tal y mañana aún hacerlo, ¿sabes? O sea, que en ese sentido no tengo problemas. ¿Y a la hora de no buscar o que te ofrezcan, prefieres papeles, ¿vale? Pero de actores muy buenos, con muchos matices, que te hagan ir de acá para allá, como hablabas de Lucifer, o un tío así más medianía, Más que te lo ponga muy fácil, que siempre se mantenga plano, ¿qué es lo que prefieres tú? No, a mí lo que me... No, a ver, esto es una suerte, ¿no? A ver, de entrada no, o sea, no depende de ti, depende del director o depende del cliente que te atribuyan al actor, tal, ¿vale? Entonces, claro, yo todo lo recibo o intento pensarlo así, todo lo recibo como un regalo. Que en un momento dado es un personaje complicado, es un regalo porque te hará crecer, te hará crecer. Que es fácil, cojonudo, porque voy a cobrar lo mismo y acabaré antes, ¿sabes? O sea, todo me vale, todo me vale. A veces hay que ser pragmático, ¿vale? Si el papel es sencillo, pues bueno, pues me lo saco antes y encima tenemos tiempo para echarle un poquito en sala, que siempre está bien y si cuesta más, pues hostia, te metes a fondo en el papel y en la serie y lo estás disfrutando ahí con el director y con el técnico que tengas ese día y ya está. No tiene más. Bueno, pues vamos a terminar con pocas, pero algunas preguntas cortas, ¿vale? Que respondas y más o menos que te venga a la cabeza. ¿Vale? ¿Cuál es el doblaje que más miedo te ha dado a interpretar? Miedo, de pasar miedo. Ostras. Me has matado porque es que hace mucho tiempo que no hago una película de terror. Hace mucho tiempo que no hice. yo, ¿sabes cuando paso miedo? Paso miedo más que interpretando, bueno, interpretando, más que doblando una película de miedo, paso miedo cuando me toca hacer algún maltratador. ¿el que más te ha costado? ¿El que más te ha costado? Sí. A nivel, yo creo que a nivel técnico, el que más me puede haber costado seguramente es ese. Lucifer y las últimas referencias, las últimas películas que he hecho, me han costado mucho. Un papel que no hayas hecho nunca, imagínate que puedes elegir y te gustaría a nivel personal interpretar a este personaje. Ahora mismo lo tengo clarísimo. James Bond. James Bond. Qué grande. A 007. Sí, sí, porque además soy como un super fan de la... soy muy fan. Muy fan, bueno. He visto todas las películas mil veces. Conozco a todos los dobladores que han doblado. Entonces, es un personaje que, bueno, a nivel artístico, pues sí, pues me gustaría, me gustaría doblarlo algún día, que no sé si va a poder ser, pero claro, a nivel, también ha sido un... a ver, un referente, no un referente, pero ha sido un personaje que yo creo que a todos nos ha acompañado con sus defectos y con sus virtudes, ¿vale? Sí, sí. Pero, pero, bueno, esa magia de las películas, ¿no? Ese punto, ya no tanto el personaje, ¿no? Pero ese poder viajar por todo el mundo, esas aventuras exóticas, ahora estoy en Haití, ahora me voy a Nueva Orleans, ahora estoy en Turquía, ahora salto por... estoy en Isé. Hostia, eso es brutal, ¿no? Esa magia que tenían esas películas. Y por eso quiero ser el nuevo Ejército. Puede, yo me lo estoy imaginando, te quedaría muy bien la voz, de verdad, sí, sí. Y cuál es tu... Hombre, yo lo daría todo, ¿eh? Lo daría todo. Tu actor preferido, todos tenemos como yo soy de tal, de este Bond, ¿no? ¿Quién es tu 007? De Bond, o sea, mi actor preferido como James Bond. ¿Quién ha interpretado? Bueno, a ver, yo, yo es que soy, claro, yo, a mi edad, Sean Connery, ¿vale? Si tuviera a lo mejor 20 años menos, pues iría Daniel Craig, ¿no? Quiero que me envíes un audio, un audio despertándome con tu voz. Claro, sí, 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 tú dime el formato, si quieres algo muy violento o quieres que sea dulce ese despertar. Despierta, despierta, coño, despierta. No, no. Vale, vale, pues ya, pues ya te lo grabaré, ya te lo grabaré. Es verdad que te pega por como es lo que he ido conociéndote, te pega ese punto socarrón también, ¿no? De Zachary Levy, de John Cena, ¿no? O sea, que eres un tío divertido, que coges humor. Bueno, a veces sí, a veces sí, a veces sí. Lo que pasa es que tampoco consigo que se ría todo el mundo conmigo, ¿eh? A veces doy bastante pena y la que sí que me ilusiona muchísimo que se ría conmigo es mi mujer. Adoro hacerla reír, sí, 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 me gusta muchísimo y mi hijo también. Lo que pasa es que mi hijo cada vez cree menos en mí. se está haciendo mayor, entonces es normal. Es un poco como Big Fish, ¿no? La relación del padre y el hijo, ¿no? Que ya no termina por... Sí, 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 pero bueno, es normal, es normal. Pues nada, Tony, ha sido un placer, me he divertido, es fantástico lo que has podido contar y cómo abordas el trabajo. Yo creo que se puede aplicar, ¿no? Debería aplicarse a todo tipo de trabajos, ¿no? Aprovechar lo bueno de cada situación sin tampoco ser tan pretencioso, ¿no? Magnífico, me gusta mucho. Bueno, muchísimas gracias, Gabriel. Gracias a ti y nos vemos en la próxima, en Shazam 3 o donde sea o Lucifer, que vuelvan a renovarla. llegan... Cuando quieras. Hombre, si Shazam 3 llega en cinco años, igual yo estoy jubilado ya. Pero bueno, igual llega antes. No lo sé, no lo sé, Gabriel, pero tú cuando quieras ya sabes que aquí tienes a un amigo. Nos vemos. Un saludo.